En el PLD se quejan que la candidatura de Abel Martínez no crece y en que si en más o menos un año no ha crecido, ya en los cuatro meses y tantos que quedan para las elecciones no va a crecer. Esto pudiera parecer creíble. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo va a crecer la candidatura de Abel Martínez con Danilo Medina eclipsándolo constantemente? Por ejemplo, esta semana al final se cumplió el designio de siempre. Sale Leonel, sus declaraciones son tendencia. Sale el presidente, por igual. Y en el PLD, en vez de responder el candidato, responde el director de campaña, que no es otro que el expresidente Danilo Medina. Y hace una declaración que es la que se convierte en motivo de comentario. ¿Dónde está Abel Martínez? Y es que acaso Abel no tiene boca. Y si tiene boca, no tiene lengua. Y si tiene boca y lengua, es que el hombre no razona. Es que acaso el hombre no articula. Eso es lo que está quedando de Abel Martínez. Eso es lamentable, porque se trata supuestamente de sangre nueva. O es que acaso en el PLD, para que quede legitimada la sangre nueva, tiene que hacerle una felación a Danilo Medina. Si ese partido termina en la tumba política de la República Dominicana, ahí habrá que no hablar tanto de Danilo Medina, sino de la cobardía de esa gerencia emergente, digo gerencia política, que no supo enfrentar, que no tuvo las gónadas para poner en su lugar a Danilo Medina y sepultarlo políticamente, usando de lazo del ataúd, el cuerpo de Roberto Rodríguez Marchena. ¡Ya se acabó! Y que ese deceso político sea el adorno colocado al ascenso de lo nuevo. Pero repito, la culpa no será de Danilo. La culpa será de la camada de Abel Martínez. Bien envalentonada, sí, pero no tuvo el valor de colocar a Danilo Medina en el puesto que le corresponde históricamente en la política, a este segundo. Entonces, todo esto viene porque ya por lo menos se está cuestionando internamente qué tan prudente es que Danilo Medina siga hablando, qué tan prudente es que las declaraciones de Danilo sigan eclipsando al candidato. ¿Saben qué? Ustedes tan tarde. Hace meses que ustedes debieron cuestionar eso. Hace meses que el comité político debió decirle a Danilo, mire, usted tiene que callarse. ¿Lo están haciendo ahora? Pero ya, a cuatro meses de las elecciones, no me van a enreír. O sea, hace rato que debieron decirle, compañero, mire, tenemos que proyectar al candidato. El que tiene que salir hablando, aun así sea con teleprompter, aun así sea que memorice las cosas, es el candidato Abel Martínez. Porque es por él que la gente va a votar, compañero. Pero quieren venir ahora como a callar a Danilo Medina, faltando cuatro meses para las elecciones. Esto es lo que son unos charlatanes. En el comité político, no hace falta decir nombre. O sea, es más, eso es. Lo hacen a última hora, ¿saben para qué? Para quedar bien con el candidato. Porque, total, ¿ustedes quieren la alianza presidencial en primera vuelta? Yo no creo que Abel sea tan iluso que se va a creer ese cuento. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comenten, den like y compartan estos contenidos. Vamos a salir de las elecciones municipales, que por ahí viene el plato fuerte, las presidenciales. En pie para el próximo. Yo fui la pionera, tú vas a tener que llegarme a los pies y le dices otra cosa. Cualquier proyecto que deje en carpeta, sé que encontrará en él un aliado responsable y honesto. O sea, tienes que seguirme los pasos. O sea, al revés, yo no estoy deponiendo nada. Y creo que lo más fuerte es que no estaba ahí. Y si tú me preguntas, ella aceptó un cargo presionada por el presidente de la República, Luisa Binader, llegó a ese punto, creo que lo lógico es que debió estar en ese acto como una muestra de desprendimiento y de adhesión a las estrategias de su partido. Pero no estaba, José Maracayo, no estaba ahí. No, es un festival de sinvergüenzas y hipócritas lo que hay ahí, porque como tú bien dices, ella no fue a ese acto y era su responsabilidad ir a ese acto por el nuevo cargo que ejerce dentro de la campaña presidencial del presidente Luisa Binader, que está siendo programado por un partido aliado. Y ella, que es parte de la campaña, no está ahí. Pero yo decía, Guillermo Moreno, ese piropo que le lanza a Faride, un piropo, yo diría que envenenado, ya tú leíste lo que ella contestó. El piropo que él le lanza es el siguiente, que lo recoge el listing diario. Dice, mira, Faride, dice Guillermo Moreno, es un ejemplo de mujer luchadora por un mejor país. Faride es parte de una nueva generación política que viene asumiendo la dirección y conducción del Estado, practicando la política de forma distinta. Guillermo Moreno no tenía por qué mencionar ni siquiera a Faride en ese acto, no lo tenía, no tenía que hacerlo. En todo este tiempo que se ha dado el conflicto entre Guillermo Moreno y Faride, ha sido Faride la que ha mencionado a Guillermo Moreno. Fíjate que Guillermo Moreno se mantuvo en silencio todo este tiempo. No, y cuando se refería al tema de la alianza, en el hilo de tuits que hizo, tampoco la mencionó, nunca la mencionó a ella. Nunca la mencionó, nunca la mencionó. Fue Faride quien hasta lo mandó a Inagujas. Recuerden bien ustedes eso. Entonces, el hecho de que ahora, en esta proclamación donde ya está todo definido, él decida mencionarla y con este piropo envenenado, lo que lo hace es a ella obligarla a que responda. Responda, respóndeme esto. Ya el presidente te humilló, haciéndote que hicieras un video, después de todas las riabietas que hiciste y la acción de vos propia y de yo, y te mandaron a hacer un video humillándote. Ahora, respóndeme este piropo. ¿Qué vas a hacer? Entonces la puso contra la espada de la pared, porque si no respondía, bueno, peor. Pero si respondía, ¿qué iba a responder? Lo que respondió, gracias, tiradera, tiradera encubierta. Y valorar las condiciones de Guillermo Moreno para ese puesto. O sea, humillarse otra vez. Humillarse otra vez. Para ir a full con esto. Pero yo sé lo que tú dices. Sí, sí, yo sé que por más cosas que ella haya querido decirle ahí, lo que va a quedar a la gente es que ella le está, sí, o sea, es un buen candidato. Está siguiendo el guión. O sea, sigue demostrando de que es un títere y de que tiene que hacer lo que el presidente le diga. Y punto, o sea, olvídense de la Faride empoderada, de la Faride que tenía voz propia. Eso nunca fue verdad. Y está con esto siendo totalmente humillada. Y repito, Guillermo Moreno se vendió por una promesa que no le van a cumplir. Ahí, Abinader lo tiene como una ficha de ataque a Leonel Fernández. Punto ya. Dando por perdida la plaza del Distrito Nacional. Y aquí dijimos que la negociación de esto fue la Procuraduría General de la República en un posible segundo gobierno de Luis Abinader para Guillermo Moreno. Lo cual no le va a cumplir a Abinader a Guillermo Moreno por lo que tú dices. Guillermo Moreno cree que puede accionar con voz propia. Él lo dijo. En el acto lo dijo, Maracayo. Él dijo que él va a fiscalizar en serio. Incluso, su eslogan de campaña es un despropósito para los legisladores de todos los partidos, pero especialmente el PRM que tiene la mayoría mecánica ahí. Dice, senador en serio. Y dijo que va a legislar en serio. ¿Qué quiere decir? Que incluso, y comenzando por mi predecesora, Faride Raful, no han legislado en serio. No. Y de hecho habló de cosas sensibles. Que son programas sociales. Más seguro, más educación, más salud. Ese tipo de cosas que él dice, por más cosas, más esto, más a lo otro. De hecho, estás reconociendo cuáles son los puntos falibles de este gobierno. En alguna medida. Porque si estás mencionando eso, que vas a legislar por ese tipo de cosas, para más apoyo harás mis pymes. Bueno, estás diciendo falencias que tiene este gobierno. Porque lo estás diciendo. Lo encubren más. Pero estás dando a notar que el gobierno no tiene mucho éxito y que no tienes legisladores que lo hagan en serio. Lo que tienes son una serie de legisladores que abogan por el día del caballo de Paso Fino, por ejemplo. Es que el eslogan está fuera de contexto. Porque es un eslogan de oposición. Porque quien está en la senaduría es una miembra del PRM. Al partido por el partido por el cual tú vas. Entonces, ese eslogan no se corresponde para eso. O sea, es un eslogan que le correspondería a Omar Fernández, le correspondería a Vinicito. Pero no a ti, porque tú vas a sustituir o quieres sustituir, quieres continuar la senaduría del PRM. O sea, ¿cómo es que en serio? ¿Cómo es que sí, yo voy en serio? Porque la que está ahí es una charlatana. Yo creo que él no sabe bien su papel. No sabe para dónde va. Yo no me creo tampoco eso que dicen por ahí. De que es una estrategia también del presidente Luis Abinader. Del que está haciendo la campaña realmente baja, de algún modo, a Omar Fernández. Es Vinicio Castillo Semán, Vinicito. Yo no creo que sea eso. Guillermo Moreno está frontal. Él va a hacer el trabajo que el presidente Luis Abinader quiere que se haga. Darle durísimo a Leonel Fernández, lo dijo ayer, y eso es lo que el presidente quiere. Pero obviamente, Guillermo Moreno está totalmente, bueno, como la canción esa de Shakira. Ciego, sordo, ¿cómo se llama? Y mudo. Toda esa vaina la tiene Guillermo Moreno ahí. Está bien, bien, bien loco. La quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.